¿Sabías que el crecimiento que han tenido las empresas los últimos años hace que la profesión de diseño gráfico tenga una alta demanda? Con nuestro programa técnico profesional en diseño gráfico con acreditación en alta calidad, aprenderás a comunicarte con imágenes impactantes, dominando el diseño para medios impresos y digitales. Podrás desempeñarte en el campo laboral como ilustrador análogo y digital, diseñador de marca, diseñador de empaques, diseñador editorial, trabajando en la creación de libros, revistas, periódicos, diseñador gráfico para página web, en la creación de interfaces de usuario, diseño de sitios web, etc. Especialista en retoque digital, trabajando en edición y mejora de imágenes digitales. Además, podrás ser el diseñador de plataformas digitales, trabajando en el diseño de aplicaciones móviles y páginas web. La FADP te prepara para el mundo laboral. Vive de tu lado creativo y monetiza tus ideas.